Contaba desde nuestro primer resumen que Willy Ochoa Gallegos, aspirante al Senado de la República por la opositora Coalición Fuerza y Corazón por México, denunció haber sido víctima de un intento de secuestro. Esto pasó el viernes en el municipio Chiapaneco de Las Rosas. Y bueno, porque esto en sí mismo es un hecho grave, pero también porque se inscribe en una ola de violencia a nivel nacional y en particular una serie de hechos violentos en contra de dirigentes políticos y aspirantes a cargos de elección popular creímos necesario platicar con él. ¿Cómo estás, Willy? Me da gusto saludarte. El gusto es mío, estimado Pascual. Buenos días. Oye, pues cuéntanos qué pasó ahí en el municipio de Las Rosas. Entiendo que tú estabas arrancando, bueno, eran tus primeras actividades, todavía no es campaña formal, pero entiendo que eran tus primeras actividades y pues ocurrió, te ocurrió esto. Cuéntanos. Así es, Pascal. Primero decirte que desde hace tres semanas, si no fui el primero, sí uno de los primeros que pidió el protocolo de seguridad a la consejera presidenta Guadalupe Tadei y a la Guardia Nacional. Posteriormente a ello, un día antes de lo que narras del municipio de Las Rosas, yo informé de distintas advertencias y amenazas a la Guardia Nacional y a las diversas instancias gubernamentales. Me ofrecieron el acompañamiento a este municipio, cuestión que no se llevó a cabo, saliendo del evento, un grupo de aproximadamente 20 a 30 personas, algunas con armas, intentaron retenerme, secuestrarme y llevarme por indicaciones con los que mandaban en el municipio. Yo traigo un acompañamiento de seguridad de este personal, me subí a la camioneta, se habló a las instancias gubernamentales, me respondieron que hiciera lo que viera yo conveniente. Las personas se empezaron a dispersar, pues la gente del evento, aproximadamente mil estaban saliendo. Me dirigí con mi equipo de trabajo, Pascal, a una hora a comer a un restaurante. Cuando me di cuenta que un grupo de aproximadamente 12 personas con armas largas estaban entrando a este restaurante, que se llama Juquilita, en donde habían diversas familias. Al momento de ver la gente que me acompañaba, pues decidieron hacer un alto en una calle trasera. Mi personal escuchó que pedían más apoyo y para no arriesgar a las familias que estaban en ese lugar, Pascal, fue que decidimos salir. Y pues es la persecución de aproximadamente 3 a 5 minutos de la que dan cuenta diversos medios de comunicación y de las que pudo grabar el equipo de trabajo que venía conmigo en la camioneta. La verdad es que es una lástima, Pascal, que habiendo advertido lo que podía suceder, nadie hubiera hecho absolutamente nada. Y no esté por mí, sino porque se pone en riesgo la integridad de las familias chiapanecas, de los ciudadanos que acuden a tener distintos encuentros, así como las militancias de los partidos, en este caso del PRD. ¿El fin de semana tuviste por parte del gobierno algún apoyo en materia de protección, en materia de seguridad? No, no lo tuve. La verdad es que no lo tuve. Mi equipo se ha venido coordinando. Hemos pedido el apoyo en la parte de los traslados en los últimos municipios de ayer, sí, por parte de la autoridad municipal, porque el gran problema que hay en mi entidad, a pesar de que yo tenga seguridad personal, es la parte de la comunicación, Pascal. El gran problema que hay aquí es que tenemos de hora y media, hora 45, que no hay señal. Y por más seguridad que tú tengas, si a ti te encuentran por ahí, no tienes quien te apoye, no tienes quien te ayude, ninguna corporación, y prácticamente estás a la mano de Dios. Como hemos estado en todo este tiempo, llevo meses así, pero cuando ofreció el protocolo de seguridad para los candidatos, el INE, y más tratándose de que Chiapas es una de las entidades más inseguras, según los reportes de los distintos organismos de seguridad, pues no he recibido acompañamiento alguno. Y, digamos, en respuesta a tu petición de este acompañamiento, ¿en ningún momento se han acercado, no sé, elementos de la Guardia Nacional para resguardarte en tus traslados? Fíjate que tuvieron un encuentro con mi personal, que me acompaña, dijeron que iban a hacer un diagnóstico, y han estado de sobrediagnóstico en sobrediagnóstico. Yo no sé qué es lo que están ellos esperando para poder resolver esto, Pascal. La verdad es que es una impotencia, y yo hablo no por Willy Ochoa, sino por todos los candidatos en el país, y específicamente en Chiapas, que a partir del próximo viernes, a menos de cuatro días de distancia, pues estarán iniciando campañas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Ojalá y... ¿Tú ya tienes previstas actividades? ¿De aquí al viernes y del viernes en adelante? Todos los días tengo diversas actividades en lo que nos permite la ley, que es tener encuentros con nuestra militancia. El fin de semana, habiéndome pasado lo de Las Rosas, estuve en la zona selva, estuve en la zona este norte. Yo, Pascal, no voy a claudicar, no voy a renunciar, porque las familias chapanecas no claudican y no renuncian. Imagínate que esto ellos lo están viendo diariamente en la zona sierra, en la zona de La Frailesca, pero además con graves problemas de salud y con graves problemas también de pobreza, aunado a los graves problemas de inseguridad que nos aquejan. Entonces, ¿cómo podría yo renunciar o claudicar? Debo estar a la altura de lo que hacen miles de mujeres y hombres en Chiapas todos los días, de estar saliendo adelante. Y ese es el compromiso con mi estado, Pascal. Me queda un minutito, pero ¿quieres comentar dónde estarás en los próximos días? Digo, para que la autoridad esté enterada, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Pues decirte que en los próximos días pues estaremos abriendo la campaña como va a ser público y lo estaremos informando al Instituto Nacional Electoral, así lo pide a todos los candidatos en Tuxtla Gutiérrez y en la zona costa de nuestra entidad, Pascal. Pero además quiero comentarte que yo el día de hoy, mañana más tardar, estaré metiendo una denuncia a quien resulte responsable a la Fiscalía General de la República. Lo hago a la Fiscalía General de la República porque confío plenamente en que van a ir a profundidad en estas amenazas, advertencias y que va a ser un apoyo más para que haya la protección y el resguardo que se necesitan de los candidatos y de mi persona acá en el estado de Chiapas. Bueno, estamos pendientes, Willy, y muchas gracias por estos minutos. En nombre, Pascal, agradecidísimo yo contigo. Te agradezco muchísimo y desde lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias. Estamos pendientes. Gracias, gracias a Willy Ochoa Gallegos, aspirante al Senado de la República, por la coalición Fuerza y Corazón por México.